Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos en un nuevo capítulo de MyKatKey2Friends, y Ginger está asombrado por los aliens, no puede ser, han asombrado a Ginger. Y ahora, ¿quién pasará? ¡Wow! Ginger ha traído de vuelta al alien, y lo hemos capturado en la que se hablamos. ¡Fijaos! ¡Lo tenemos capturado a ese alien malvado! ¿Qué te ha pasado, Ginger? Ya no has asombrado, pero has podido con él, y lo hemos capturado, ha sido genial. ¡Pero fijaos, algo le pasa a Ginger! ¡Está como atusido! ¿Qué le pasará a Ginger? ¡No para, Kiko! ¡Está muy nervioso! ¡No para, Kiko, Ginger! ¡Es muy posible que los aliens vayan atusido a Ginger! ¿Qué te pasa, Tom? ¡Ah! ¡Tienes que ir al baño! ¡Tienes problemas intestinales! ¡Tú también, Ginger! ¡Todos tienen que ir al baño! ¡Pues vamos a ir de dos en dos! ¡Vais a tener que esperar un poco, chicos! ¡Y ahora es el turno de Ángela! ¡Y de Beca! ¡Ah! ¡Tú tiene premio! ¡Sí! ¡Me han dado mil viajes! ¡Genial! ¡Tenemos cinco viajes! ¡Esto es chulísimo! ¡Bravo, Tom! ¡Espera, Ben! ¡Tienes que esperarte! ¡No hay sitio para todos! ¡Venga al baño! ¡Tú Ángela ha limpiar la casa! ¡Que la has dejado muy sucia! ¡Y a ver, le pondremos aquí! ¡Habiendo un castillo de arena! ¡Ginger ha limpio! ¡Mientras tanto, Beca en el huerto! ¡Tiene que coger los alimentos para comer mañana, chicos! ¡Oh, qué bueno! ¡Seguramente mañana me salgan con buenas lechugas! ¡Tenemos cinco viajes, chicos! ¡Esto es genial! ¡Seguramente tendremos buenos premios! ¡A ver qué me toca! ¡Vamos a la zona de la paleta de pintura! ¡Un picófono! ¡Semillas! ¡Pizza! ¡Genial! ¡La pizza me va a venir genial para hacer batidos! ¡Y monedas! ¡Vamos a la zona de la paleta, chicos! ¡Puppies! ¡Monedas! ¡Mas monedas! ¡Un batillo! ¡Y semillas! ¡Que me vienen muy bien para mañana! ¡Vamos a la zona de las parejas! ¡Es la zona de los enamorados! ¡A ver qué me toca! ¡Queso! ¡Y globos de agua! ¡Vamos a la zona de pudres! ¡Wow! ¡Un microscopio! ¡Inyecciones! ¡Monedas! ¡Semillas! ¡Y más queso! ¡Más queso! ¡Más queso! ¡Que me encanta! ¡Vamos a la zona de pudres, chicos! ¡De nuevo! ¡Un pastillo! ¡Monedas! ¡Monedas! ¡Semillas! ¡Puppies! ¡No! ¡Ha empezado a llover en la casa! ¡Nos estamos empapando, chicos! ¡Venga, Tom! ¡Ven aquí! ¡A la mesa! ¡Pero antes te voy a llevar un poco a jugar al fútbol! ¡A ver si eres capaz de parar estos tiros! ¡Te lo voy a poner un poco complicado! ¡Primero con la bola de fuego! ¡Y ahora te taparé los ojos! ¡A ver si consigues parar a alguna, Tom! ¡Es muy complicado, Tom! ¡Si te ve tu viejo desgado! ¡A ver si paras a alguna, Tom! ¡Wow, qué paradón! ¡Qué buena! ¡Va, botón! ¡Pero te he metido diez goles! ¡He ganado! ¡Y ahora te voy a poner aquí! ¡Vamos a la mesa, chicos! ¡Ángela! ¡Tú también! ¡Vamos a hacer unos buenos batidos ¡Con la frutita mágica! ¡Y lo vamos a hacer con pizza! ¡Que me habéis dicho que lo mezcle! ¡A ver qué animación sale de aquí, chicos! ¡Wow! ¡Han tiene bigote! ¡Se ha convertido en un adulto con bigote! ¡Vamos a poner la frutita mágica con la pizza de nuevo! ¡Y se lo vamos a dar a Tom! ¡A Tom Tom también ha servido bigote! ¡Un bigote hermoso! ¡Qué os parece si también convertimos a Ángela! ¡La convertimos en un hombre! ¡Eso sería genial! ¡Vamos a poner la fruta mágica! ¡Y la pizza! ¡Esto hace que Ángela se vaya a convertir en un hombre peludo! ¡Ahí la tenéis! ¡Con un bigote tremendo! ¡Qué chula el bigote de Ángela! ¡Me encanta! ¡Los tres tienen bigote! ¡Y os voy a dar un poquito de lechuguita para comer, chicos! ¿No te gusta la lechuga, Ángela? ¡No pasa nada! ¡Se la vamos a ganar! ¡No! ¡Tiene mucho sueño! ¡Es hora de descansar, chicos! ¡Este día 158 ha sido muy largo! ¡Hay que descansar! ¡Venga, Ángela! ¡Al agua! ¡Limpia ese bigote peludo! ¡No! ¡También tiene sueño, Ángela! ¡Bueno, te pongo aquí! ¡Descanso un poco! ¡Mientras tanto, vemos que Beca sigue en el guato! ¡Le pondremos aquí a tocar un poco el piano! ¡Fijaos qué bien se lleva con Ginger! ¡Juntos hacen sonidos increíbles! ¡Pueden hacer todo tipo de sonidos! ¡Fijaos! ¡Guay, y ese es el sonido del bater! ¡Es el sonido de caca! ¡Fijaos! ¡Caca! 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 ¡Está viendo la caca! ¡Pues suena genial! ¡Me encanta el tapillado! ¡Vamos, Beca! ¡Al baño! ¡Y descansar tus necesidades! ¡Ah! ¡Como veis, Beca sigue haciendo su castillo de arena! ¡Con qué nos sorprenderá! ¡Ginye, te has puesto malo! ¡Seguramente sea la solución de ese ovni! ¡Tendré que poner un inyección para ponerte bien! ¡Vamos, ya estás curado! ¡Ahora a descansar! ¡No olvidéis que tenemos al ovni secuestrado en el área 51 de la casa de MyTanky2Face! ¡Lo tenemos en la casa de Amor! ¡Vamos, Beca va a acabar su castillo de arena! ¡Con qué será con lo que nos sorprenda! ¡Oh! ¡Es un cohete espacial para llevar a Dalien de vuelta! ¡Has tenido una gran idea, Beca! ¡De esta manera podemos llevar a Dalien de nuevo a su país! ¡Genial! ¡En su planeta seguramente le estarán esperando! ¡Nos vemos en nuevos vídeos aquí en Cat Gameplay! ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!